Estamos en el botón check de este duelo de la Liga de Plata Duelo interesante entre los caballos plateados Yo ya tengo la duda de por qué pusieron a Pylod en la Liga B Lo que pasa es que el criterio para lo que fue la Liga A son finales y torneos ganados Entonces Pylodon que es de los legendarios de Tienda Cueva que se le pone el 2x2 a cualquier Tienda Cueva A la hora de los torneos De repente no le dio también Como tú comprenderás amigo, por cierto Sí, yo no sé, yo no sé cuál fue el criterio Por ahí, por ahí Entonces por ahí fue así como el criterio por el cual este Pylodon no estuvo en la Liga Que me parece también importante como Pylodon es alguien Que realizó este ranking Es alguien que se toma las cosas muy serio A diferencia de las listas o los rankings de Marvel Que ahí el que lo hace se pone Aquí la cosa ha sido mucho más seria Y Pylodon tuvo la humildad para decir Yo no he ganado tantos torneos Aunque Pylodon sí ha ganado Hubo muchas quejas al respecto Que bandas si se cajan en sus torneos Hubieran de ver a los que nos tocó batallar Si era como llevar el Real Madrid a jugar a la cancha del Deportivo Hacienda Nuestros tonos están bien chingones Y ahora tenemos a Pylodon con la ventaja Bueno, tienes que tener en cuenta que Pylodon es un muy buen jugador Demasiado Versa tiene los personajes que utiliza Y yo siento que aparte se acomodó bien cabrón con Evil Ryu O sea, yo siento que no ha jugado No lo he visto jugar tan cabrón como con Evil Ryu Siento que le va bastante bien por su background de First Strike Si Bastante Tiene muy buenos putts y está bien cabrón Y aquí ya se están dando con todo Es el SR Pylodon contra Rameboy Bueno, interesante Pylodon mucho más experimentado Pylodon tiene toda la experiencia del mundo Tanto por lo que son esas versiones de Street Como por el Third Strike Y por ahí a Pylodon le hemos visto jugar en el Alpha Y le hemos visto jugar en varios Street Sin embargo, se nos pone a respondón Ramey Se le está poniendo a respondón ¡Se niega a morir! ¡Excelente! ¡Set up! Sin embargo ¡Ah! ¡Qué lo! ¡Oh! ¡Más horror! ¡Hizo la chula! ¡Regresando como el Ave Fénix! ¡Pero fuera me voy! Estos están dando con todo Nos vamos al tercer El tercer round de este emocionante duelo Y por ahí preguntaban Yo siento que tiene que Ver que va a ser por la roja y saltarlo Por ahí debió haber esperado un poquito más el Focus este Este Ramer Y Pylodon se enojó y se tomó el papel muy en serio No se puede confiar Sin embargo lo tiene contra la esquina Excelente spacing por parte de Pilot Que ante la falla hace ese combo maravilloso Que puede hacer Evil Ryu Iniciando con patada media Este Haddock en corte Hacia adelante Patada media Y todo aquello que puede hacer Pilot 1 a 0 Sobre Ramer Boy Con Sujen Chulada 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 Eso es importante banda Jueguen bien Guarden sus options selects Para el momento adecuado Porque no hablo con huevos o porque Porque Sika está agregando Sika tiene saturado su micrófono Oh Por ahí hay que bajar un poquito Richard Sika tiene saturado su micrófono Es saturado Suena mucho A ver enseguida cuando termine Pilot lo traemos Yo o Sika Hey hey banda Ya como me escuchan Me escuchan mejor Call por ahí Hey hey banda Banda Seguimos viendo este duelo Round para el río El SR Pilot Adelante Fallando el combo Ramer Importante que con Gendy salga eso Gastando barra para Si Con todo ahí Pilot Si Buscando ser más ofensivo Y saltero ahí Ya van 2-0 A la hora del golpe A la hora del golpe Y por ahí este Call preguntaba Si hay lista de street Hay lista de street No pero Y si no lo hacemos ¿Cómo que lista de street? Lista de Cryos de street Del 1 al Que flojera está el 30 Del 1 al 20 ¿Se quieren ver? ¿Banda quieren ver la lista de Los jugadores de street fighter Hecha por Tina Cueva? ¿Quieren polémica? ¿Quieren candela? ¿Qué quieren? Escríbale ahí Yo creo que sería Mala idea ¿No? Mala idea la ver Aquí se hace lo que yo Verdad Nos transformamos en Yo pondría frutti Andábamos ahí coqueteando Con el lado oscuro Hasta parecía que Un segundo me sentí En el gank Pero saludos a todos los carnales De Marvel Que siempre compartimos aventuras Son mis carnalos Ya lo hice con muchos Ya hay pedos Zaz banda también Mi carnal el coquito Aunque no lo creas El coquito Jugaba street Hace mucho tiempo Y el rosa también El rosa Estos top players Teníamos el gusto De que jugaban Contra tu servidor Y contra el que vemos En pantalla Contra el SR pilot Third stride Ahí en En el templo Precisamente En esa tierra De nadie Specter Nacho Apoya la lista Specter Nacho Quiere ver putazos La banda Quiere ver La lista De los jugadores Street Obvio está frutzy Wey U14 Sato chingón Banda Por ahí ya nos escuchan bien Para continuar con esta narración Con todo lo que da Ya hablo bien chingón No dicen putazo Ya no es cierto Y por ahí Palo se la ha tomado Mucho más en serio Y ha empezado a darle Duro y tupido Al Ramel Hasta por debajo De la lengua Yo por ahí vi Que le metí un chorro Que en abajo de la lengua Vean Le está doliendo Se le está sobando Tiempo de reaccionar Para Ramel Si no es ahora ¿Cuándo? Muy bueno Vamos Ahora es ¿Cuándo? Ha empezado bien Y la mitad de la vida Ya se fue ahí No, el Finchegen Está bien roto Obvio Daigo dijo Daigo dijo Que Akuma es Es débil Yo le he creado a Daigo No, ya lo marearon Pero el que no cree en nadie Es el SR Pilot Que miedo Jugar contra SR Pilot Cuando empieza ahí Aquí ya salió La porra personal De Camus Cain Ya lo candidatearon A la número uno Para la lista del Street ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué relación hay Entre Camus Cain Y Spetak Nacho Estamos, señores? ¿Se conocen? ¿Cuántos salieron? ¿Son pareja? De juego De juego Dicen que está casado Dicen que está casado Está casado con Spetak Nacho ¿Eso quiso decir? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue? First Date Así una tarde de verano Buen Super Pero yo creo que se está gastando El Super Super Rápido Sí, por ahí este Rammer olvidó Esa técnica Esa estrategia final De guardar el Super Y el Ultra Para el último round Aparte está confirmando El Super con O sea, golpes medios Tiene que confirmarlo Con manitas Deja de eso O sea, la confirmación Del Super Y el Ultra Sí, no, de hecho sí De hecho lo confirmó Bastante bien No lo había visto Pensé que nada más Había sido así Por ahí estábamos viendo La pantalla equivocada Y andábamos narrando Otra cosa Richard ¿Por qué no me dices? Y sí que el público Allá va a estar pensando Sí que como de costumbre Ya viene borracho No, nada más Vengo un poco enfermo Y no, pinchecica Es bien borracho Sí, eso que ni qué Ni cómo negarlo La otra vez lo vi en el metro Sin ropa Dije, qué pedo Ah, es esa parte Por segundo año consecutivo No fans México La onda No, no es cierto Sabe que me cae de huevo Pero por ahí este Por ahí hubo Por ahí un duelo secreto En esta estancia De lo que fueron Estos top players Americanos Que nos visitaron Su servidor Se iba a aventar Un Servilleta Drunket Match Contra Pure Balrog Él me lo cantó a mí Que íbamos a tomarnos 25 chelas Y después de las 25 chelas Nos íbamos a aventar Un Money Match Sin embargo Salió con su gracia De que estaba muy cansado Yo no me abrí Se abrió Aquel individuo Es que se ve tampoco Que no toma tan cabrón No, lo viste En el table Oh, no Ya ando sacando Aquí el ventín Digo No lo vieron En el lugar De recreación Masculino Al que fuimos En la oficina En la oficina Al que fuimos Ups Ups De hecho se llamaba Caligula Comercial Comercial Ahí Luego hacemos Ahí sí ya puedo hacer Una lista confiable Ahí sí ya puedo hacer Una lista confiable Y del 1 al 30 Y del 1 al 30 Sí puedo hacer La recomendación De 30 tables Confiables En el DF Y en el área metropolitana Aunque igual Si por ahí hay banda Que le queda cerca A Texcoco Igual le pueden preguntar A Itcray No sé Ah, sí, ¿verdad? Sí Sí, yo les digo A cual ir Si andan por el rumbo De Texcoco Estaba en México Ahí ya las afueras Entre el norte Y el oriente Y se acabó Ah, ¿poco ya se acabó? ¿Ya? ¿Qué, qué? ¿Zapato? Andy ¿Qué, qué? ¿Zapato? Tito ¿Qué le pasó A Ramer? Uy, no te veo Uy, no te veo Verdad, brother ¿Qué?